La peña bética Benito Villamarín de Marchena recibió una visita muy especial en el día de ayer. Cuando se habla de Lorenzo Serra Ferrer se habla de Betis y se notó con la cantidad de gente que lo esperaba para poder escuchar su proyecto deportivo para la próxima temporada. Después de una campaña por debajo de las expectativas, espera colaborar para que los béticos disfruten. Desgraciadamente hemos cerrado una temporada, diríamos, irregular, por debajo de las pretensiones, por debajo de cualquier expectativa. Pero el bético es un aficionado de fe y que siempre tiene la esperanza de que algo va a pasar mejor. Y en eso estamos, en intentar ayudar, en intentar colaborar para que esta situación revierta, muy ilusionados, muy contentos para volver a estar con lo que ha sido siempre mi familia y con mucha gratitud siempre la he llevado. El beticismo tiene que unirse en estos momentos. Bueno, yo siempre he tenido un pensamiento que el bético tiene que unir todo este sentimiento que es muy fuerte, que es muy poderoso. Pero bueno, si el accionariado en estos momentos decide que tiene que haber unas elecciones, pues yo la respeto. ¿Qué puedo hacer si no respetar? Y como accionista que soy también acudiré a la cita. Muchas reuniones con el nuevo entrenador para confeccionar el equipo. Bueno, ayer estuvimos prácticamente todo el día con Quique Setién, el entrenador, para precisamente consensuar al máximo todas y cada una de las incorporaciones o bajas que se puedan producir. Estamos en esto. Usted entenderá que yo sea prudente y reservado en esta situación, pero está claro que lo estamos haciendo para intentar llevarlo a cabo lo antes posible. Ve muy positivo el fichaje de Sergio León, porque viene con una gran ilusión por triunfar en la que es su casa. Bueno, positivo, porque es un hijo del Betis, entre comillas, deportivo, porque aquí se hizo. Es verdad que después ha tenido una andadura por distintos sitios, pero yo creo que es muy positivo y muy lindo. Yo creo que él esté muy contento, muy satisfecho, muy esperanzado. Conversaba con él el otro día y me dice, bueno, si en Osasuna he sido capaz de marcar 10 goles, aquí voy a marcar 20. Bueno, pues esta ilusión se transmite, esta idea de lo que es la pasión bética también se sienta en el propio profesional también es muy bueno. Y yo creo que así tenemos más posibilidades de revertir esta situación de objetivos menores que estamos inmersos. No sabía la situación de Torrecilla cuando llegó. No lo sé, no lo sabría decir. Yo cuando aterrecé no sabía que él quería marcharse o que estaba en una situación incómoda. No se lo puedo explicar. Usted tiene que hablar con Miguel para que le dé esta explicación a su pregunta. Más allá, le he dicho que no lo sabía y le he dicho que no puedo contestar si él se quería marchar o no. No tienen como objetivo principal el buscar un director deportivo en este momento. Yo creo que es cuestión de no precipitarse en esta situación, es cuestión de intentar que el club siga firme en su objetivo, que es la adquisición de los jugadores consensuados con el entrenador que más le gusten para su manera de jugar y para los objetivos a cubrir. Y esto lo vamos a ir haciendo en el día a día, pero no en estos momentos no estamos, diríamos, buscando el director deportivo de una manera desesperada. Hay una base de datos que es consistente, que es útil y también hay personas capacitadas para manejar la dirección deportiva. Esto es así. Alexis, como alguien de la casa, es una persona capacitada para ello. Bueno, Alexis está en el club, está de secretario técnico y yo digo que hay personas capacitadas. Alexis es una de ellas. Cuando le explicaron el proyecto, no dudó en que tenía que venir a ayudar. Además, no quiso comentar nada sobre la otra candidatura. No le sabría decir lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que sí es cierto, y lo he dicho no una vez, sino más, es que yo soy un hombre, una persona agradecida. Una persona agradecida me refiero a que tanto Ángel, el presidente, como José, el vicepresidente, vinieron, me presentaron el proyecto, me dijeron qué es lo que esperaban de mí. Y yo acepté venir a colaborar y venir a poner toda mi experiencia, mi conocimiento, mi ilusión y pasión del betisismo. A partir de aquí, yo no voy a entrar a valorar que si un candidato tiene Alfonso o deja de tener Alfonso. Espera que la cantera siga cosechando éxitos, porque las mejores épocas del betis cuenta con un gran número de jugadores formados en casa. Muy positivo dentro de lo que es la idea de crecer y que la distancia entre los jugadores que vamos formando no esté tan lejana a lo que es la primera división. Para mí esto es muy positivo y el reto está en mejorar la formación y que entren más canteranos, porque esto le da mucha solidez a cualquier proyecto. Yo ya lo experimenté cuando estaba al frente de lo que era la dirección deportiva y también el tema del entrenador y siempre me dio muy buenos resultados. Y me gustaría recuperar un poco esta parte de lo que significa que el jugador que viene sepa lo que es el betis, sepa sentir lo que siente la afición por cualquier resultado y por cualquier acto que represente el betisismo. Y esto a veces si uno ya lo va alimentando desde muy joven, pues tiene más fundamento todo.